Un video cortito para enseñarles. Este sistema es de alcoholímetro. Esta camioneta tiene un sistema que le tienes que soplar aquí. Tienes que poner una boquilla ahí, soplarle y pasas el test de alcoholímetro y puedes manejar la camioneta. Esta camioneta nomás dio probación y prendió, pero le tienes que soplar otra vez. Si no le soplas otra vez no avanza. Es la primera vez que me toca trabajar en un carro así. Ahí trae su cámara y pies. Yo sé que esta camioneta está bien checada. Se me hace buena idea, muy muy buena idea eso de poner el alcoholímetro para poder manejarla. La verdad. Aquí el maestro Raúl ya terminó la camioneta. Ya lo tiene estresado. Primero Dios que ya no vuelva porque es mucho trabajo y andaba muy presionado aquí el maestro. Ya no quiere saber nada, absolutamente nada de esta camioneta. La cejona. Ah no, la gañuda. No, la pestañuda. Ahí está. Prendida. Temperatura. Ya la calaron. Ya todo está en orden, ¿verdad? Aquí está. Para camionetas de alto rendimiento. Herramientas de alto rendimiento. Ahora se ha devastado misma. erleblando. Aquí está mi entorno. Aquí está mi entorno. Aquí está mi entorno, ya el negocio. acá está mi entorno. Gracias. 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 Gracias.